Festival Resonante presenta Resonante Jazz Domingo 25 de Febrero Centro Cultural Teopanzolco Un espacio de experimentación de jazz nacional y local Con proyección internacional Karina Colis Quartet Cuarteto Magatama Marcos Miranda Jorge García Y Adriana Camacho con Brahma Poncho Figueroa con Siquedele Las galletas de Mister Esquelego Además, Jam Session y Master Class Domingo 25 de Febrero Centro Cultural Teopanzolco A partir de las 12 horas Entrada libre Resonante Jazz Resonante Jazz